El especial de educación es Cruz de Mayo y para eso tenemos aquí a ciertas personas que nos han convertido a la directora del colegio a la representante de la Asociación de Desarrollo y Marta Ferreira, que viene aquí que es un poco la responsable de esa exposición y del trabajo que se ha pagado, entre ellas el vídeo Va a comenzar la directora del colegio presentando y a partir de ahí tendremos una serie de declaraciones pues un poco para abrir esta exposición y para potenciar este producto para mí de muy alta calidad y que siempre va a tener las puertas abiertas Muchas gracias Buenos días a todos Hola Pepa Un agradecimiento al señor alcalde y al resto de representantes políticos del Centro Ayuntamiento También nuestro agradecimiento a los padres, a los madres, a compañeros, amigos y a los otros Muchas gracias a todos por su presencia Ahora me tocaría presentar a Marta pero es a la persona que se ha encargado de dirigir estas obras de arte pero Marta no necesita presentación es sobradamente conocida entre todos nosotros pues desde el año 2009 en que empezó a poner en marcha el taller de arte en nuestro centro no ha cesado en trabajar con nuestros alumnos, en colaborar y en la vida diaria de nuestra escuela es muy importante la actividad, la educación artística las actividades que realizamos día a día que van encaminadas a potenciar y a mostrar el potencial creador que tienen nuestros alumnos son actividades muy innovadoras, actividades motivadoras para ellos y eso lo podrán comprobar si se acercan a este museo durante los días que van a estar expuestos a estas obras de arte lo podrán comprobar y estoy segura que se van a emocionar y hacer esta exposición que está llena de ingenio, llena de colorido una exposición de gran calidad Muchísimas gracias a toda la gente que ha asistido a esta exposición, a esta inauguración gracias a las autoridades, a todos los representantes políticos a todos los medios de comunicación, padres, madres, amigos y por supuesto a todos los maestros y personal del Colegio de Educación Especial de Mayo a la gente de desarrollo porque entre todos hacemos posible que esto ocurra año tras año y sobre todo es una gran alegría, bueno, para mí muchísimo y para los chavales yo creo que también y creo que merecen tener todos los años la oportunidad de mostrar a la gente lo que valen y lo que realmente son capaces de hacer cosa que muchas veces a lo mejor la gente no se imagina Este año la exposición se titula Pintadora Esperanza y no es un título que se ha puesto simplemente para que quede bonito sino que expresa un poco nuestro estado de ánimo actual y bueno, la esperanza siempre se ha representado por el color verde y en la época igual también es el color de la enseñanza, el verde pensamos que están muy relacionados lo uno y lo otro porque una sociedad que pueda mejorar o sea, la esperanza de que una sociedad mejore y avance está íntimamente relacionada con la clase de educación que demos a nuestros hijos entonces yo pienso, yo como soy artista, claro, lo veo así que la educación no puede consistir solo, como a veces se piensa en saber mucho inglés y muchas matemáticas para ser muy competitivos sino que realmente desarrollar la imaginación, la personalidad propia la sensibilidad es algo fundamental a la hora de formar a nuestros niños y por supuesto también es importantísimo dentro de la educación el educar a las personas en los valores de igualdad de oportunidades de justicia, de tolerancia, de respeto a la diferencia y creo que dentro de eso tiene una importancia fundamental lo que es la educación especial en un país que se considere avanzado creo que precisamente da una importancia fundamental a este aspecto y nada más, yo quiero decir que, bueno, tenemos la esperanza de que esta polémica que hay un poco en torno al 1 de mayo se resuelva de la mejor manera posible con buena voluntad por todas las partes que creo que la hay creo que podemos todos ponernos de acuerdo llevar a una solución que sea buena para todos y que podamos seguir realizando este tipo de actividades y estos acontecimientos Susana, Susana Molina Hola, buenos días a todos me llamo Susana, soy miembro de Asociación Desarrollo y la represento como mamá de un niño con Nautismo Quiero dar las gracias a todos los aquí presentes en especial a Marta por su colaboración y agradecerles a todos que estén en esta inauguración tan maravillosa de pintura y ahora pues le doy paso al señor alcalde Manuel Mín Muy buenos días a todos en primer lugar dar las gracias y la bienvenida y las gracias a todos los aquí presentes de la Corporación Municipal a todos los padres, familias, AMPA, directora, monitores a todos y en especial a los niños que son los verdaderos protagonistas esta mañana aquí con nosotros Hoy inauguramos esta exposición que durará hasta el 5 de mayo esta exposición del taller de pintura también dirigido por la monitora además monitora voluntaria del Centro de Educación Especial del Club de Mayo Marta Ferreras que ha estado trabajando y ha venido trabajando siempre en favor de estos niños en los trabajos de pintura ya que ella es una profesional en la pintura y le tenemos que dar especialmente las gracias a ella y a todos los monitores que han colaborado para que esto sea una realidad las obras que tenemos aquí ahí tenemos más de 90 obras que han realizado todos los niños entre las edades de 4 a 22 años 21 y bueno pues las podemos apreciar que desde luego es un verdadero trabajo y una verdadera maravilla la gran exposición que hemos montado o que han montado aquí esta mañana a Marta que tiene un pequeño detalle que va a hacer entrega en representación de todos a Marta Javier a Marta a Marta a Marta ¡Bravo! ¡Bravo!